La soledad es el infierno. El infierno son los otros. Divertir y emocionar a los espectadores es lo más importante de mi profesión. En todas partes hay buena gente. Llevaba varias semanas tomando pastillas para dormir. Yo mando y tú obedeces, ¿está claro? ¡Venga! ¡Venga! ¡Con todo respeto, mi teniente! ¡Esto es abuso de autoridad! Perdón, pero yo tengo la consciencia muy tranquila, ¿eh? Grítale mañana a las 8 de la tarde para una prueba. Que debo absorber y absorbo al director de escena, Juan Ibáñez, el delito de acoso sexual que se le imputaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!